Fue un privilegio tu amor, y es que por más que te quise Nunca sabré cómo hice, para merecérmelo Voy al fin de una pagada, tu amor ya no es nada ¿Qué le voy a hacer? Sobreviviré, claro que sí Aunque le piense contigo o sin ti Yo me viviré, ya no me da para olvidarte Adolescente o hasta quererte más Fue un privilegio tu amor, fue como el sueño dorado Fui muy feliz a tu lado, para querer negártelo Pero los sueños se espuman, tu amor se hizo espuma No sufrás, ¿por qué? Sobreviviré, claro que sí Aunque le piense contigo o sin ti Sobreviviré, ya no verás Para olvidarte, adolescente o quererte más Sobreviviré, claro que sí Aunque le piense contigo o sin ti Aunque le piense contigo o sin ti Sobreviviré, claro que sí Aunque le piense contigo o sin ti Sobreviviré, ya no verás Para olvidarte, para olvidarte, adolescente o quererte más Porque viviré, claro que sí ¡Gracias!